Yo tuve siempre junto a mi lado muchos amores Que tu comprendas, Beatriz, que solamente te quiero a ti Un nuevo mundo se ve en mi alma desde que yo te besé Aquella noche justo al jardín Y tu cambiaste mis sentimientos, Beatriz, y ya no puedo vivir sin ti Que tu cambiaste mis sentimientos, Beatriz, y ya no puedo vivir sin ti Beatriz, Beatriz, Beatriz Beatriz, Beatriz, Beatriz Beatriz, Beatriz, Beatriz Beatriz, Beatriz, Beatriz Beatriz, Beatriz 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 Gracias por ver el video.